Cuando lloré, me diste paz, yo te encontré, y tú me encontraste a mí, perdí mi ser, sin nada que perder, gracias a ti, me levanté y no sé, si te necesité. Con tu calor, mi vida al fin cambió, para enfrentar al mundo con valor, y de volar, me diste un gran lugar, tan alto que puedo tocar la eternidad, y ahí estaré, y ahí estaré, y ahí estarás. Y ahí estarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!